¿Ese de no es Nino? ¡Nino! ¡Eh, Nino! ¡Nino alcalde! ¡Eh! ¡Qué crack el tío! Otro que decide quedarse en Elche. Me encanta sentarme en la glorieta y contemplar la vida ilicitana. Ya lo decía Sisto Marco, por aquí ha pasado a Milka Albarca, César Augusto y cantidad de personajes de otro planeta. ¿Ester terrestres? No, pero no. Esto es como el kilómetro cero de Madrid, pero en Elche. Estamos en el epicentro de la ciudad. Desde aquí podemos ir a comprar andando a cualquier lado. O en patín. O en bicicleta. No, pero no. No, pero no. Gracias.